¡Hola! El día de hoy les voy a preparar un arroz rojo y los ingredientes que voy a necesitar van a ser los siguientes es una taza de arroz y dos tazas de agua el agua la tengo que medir con la misma taza con la que medí el arroz y bueno el jitomate ya lo tuve que haber hervido para quitarle lo que es la cascarita ya tengo ya lo que es mi jitomate, ya está completamente hervido, ya le quité lo que es la piel y ahora voy a licuarlo con las dos tazas de agua de la misma medida con la que medí el arroz y como pueden ver ya tengo preparado lo que es mi agua con el jitomate molido y todos los ingredientes y ahora pues vamos a empezar a freírlo tenemos que preparar un sartén con tantito aceite para freír lo que es el arroz ya que esté bien calientito el sartén vamos a vertir lo que es el arroz y estarlo moviendo hay que estar prácticamente checando que el sartén ya esté caliente para poder agregar el arroz y estarle moviendo para que no se vaya a quemar algo muy importante, tienen que tener tantita cebolla tienen que estarle moviendo bien al sartén para que vayan viendo que esté calientito y ahora sí vamos a vertir lo que es el arroz y tiene que estar a fuego bajo el sartén que sale moviendo moviendo así y también hay que ponerle tantitas la verdad que estoy haciendo esto con mi celular y bueno ahora sí que va a ser mi primera práctica para poder subirla a youtube a ver qué tal, qué tal me sale y qué tal me va bueno si se están dando cuenta ya el arroz ya está agarrando color, ya está cambiando de color prácticamente ya está tomando un color doradito y eso quiere decir que tenemos que vertir lo que es el agua con jitomate ok, y tenemos que dejarlo tapando un rato para que el agua la dejemos que se vaya consumiendo pero tenemos que estarla revisando para que no se nos vaya a pegar bueno aquí ya va a ser lo que es el jitomate ahora sí tenemos que dejar esto tapado para que vaya agarrando pues la forma de un arroz rojo y bueno yo creo que en unos 20 minutos ya estará listo y veremos cómo queda miren así está, así se está viendo cómo está quedando el arroz vamos a ver cómo está quedando el arroz ok, ya casi termina y bueno pues ahora sí que la cocina no es muy fuerte pero estoy aprendiendo a cocinar y a mejorar ya que mi mamá pues desde hace mucho tiempo me enseñó a hacerlo pero pues casi no, casi no hago arroz fin, terminamos el arroz y el arroz quedó delicioso